Resulta que una pareja está libre y agarra y se va para el zoológico el fin de semana. En la primera esquina se encuentra con la jaula de los monos. En la jaula de los monos había una pareja de monos que era una cosa envidiable. Era besito para acá, besito para allá, mi amor te amo, ven que te saco los piojos. Típico de los enamorados. La mujer miró al hombre y le dijo, mira mi amor, así deberían ser todas las relaciones. Mira cómo se quieren, mira cómo se aman, mira cómo se acarician. El hombre escuchó, siguieron caminando. Más hacia adelante se encontraron con la jaula de los leones. Aparentemente la pareja de leones estaban medio guapos, porque la león estaba en una esquina y el león estaba en la otra esquina. Y la mujer le dijo, mira, qué mal se ve esa relación. Mira cómo está cada uno en sus esquinas y no deberían ser las cosas así. Cada de ellos deberían ser como los monos, que mira cuánto se quieren. Ven, el hombre le dijo, pues vamos a hacer algo. Agarra esa piedra y tíraselo a la leona. La mujer inmediatamente agarró la piedra y se lo tiró a la leona. Cuando le tira la piedra a la leona, inmediatamente el león salió en su defensa. Como quien dice, quién le dio a mi esposa, quién le dio a mi esposa. El hombre le dijo, ven, vamos a la jaula de los monos. Cuando llegan a la jaula de los monos, le dice, coge una piedra, tíraselo a la mona. Inmediatamente que la mujer le tiró una piedra a las monas, el mono agarró, se trepó en la abeja, olvidándose de la mona. El hombre le dijo, ves, no siempre las cosas son como aparentan. Hay muchas relaciones que en las redes sociales, en la junta de los amigos, delante de los demás familiares, son una cosa que son lo que más se aman. Pero cuando están en privados, a solas, no quieren saber el uno de los otros. Y es que a veces nosotros solemos comparar nuestra relación con otra relación, que no necesariamente lo que ellos muestran va de acorde a la realidad. Por eso no debes compararte con nadie. No debes comparar tu trabajo con nadie. No debes comparar tu relación con nadie. No compares el coche que tú tienes con nadie. De hecho, yo había dicho eso anteriormente. Yo conocí a una persona que tenía un vehículo, un vehículo del año, y no tenía en qué comer. Y tú dirás, caramba, un vehículo del año no tenía en qué comer. ¿Por qué no lo venden? Simplemente porque querían seguir manteniendo la imagen de qué era lo que más tenían. Hay veces que las personas hacen cosas por llenarle los ojos a los demás, y no necesariamente esas cosas van de acuerdo a sus realidades. Así que este es mi consejo del día de hoy. No te compares con nadie. Vive tu propia experiencia. Y dale gracias a Dios por todo. Y nada, si llegaste hasta aquí, comenta un hola que te lo responderé. ¡Feliz semana a todos!